Histórico. La comunidad de Jarácuaro, antes Isla, realiza un descubrimiento arqueológico en la parte seca del lago de Pátzcuaro que corresponde a su territorio. Ahora no solo Janixio ha localizado este tipo de patrimonio, sino también la cuna de la danza de los viejitos. La cultura y el devenir histórico de su comunidad autónoma. En este sentido, como primer paso, convocamos respetuosa y fraternalmente a los habitantes de Jarácuaro para que donen o entreguen en como dato las piezas arqueológicas que en distintos tiempos han encontrado y contribuyan a la conservación de su milenaria cultura. En un segundo momento, invitamos al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que coadyuve con los trabajos para la creación del Museo Comunal. Finalmente, como Consejo Supremo Indígena de Michoacán, sostenemos que las luchas de los pueblos originarios deben de ser en defensa del territorio, los bosques, la autonomía y los derechos colectivos, pero sobre todo por la defensa de nuestra cultura, historia e idioma, por lo que nos sumamos de manera decidida al proyecto y ejecución del primer museo comunal. La sequía causó severos estragos en las comunidades que rodean el lago de Jarácuaro, pero también dejó al descubierto parte de la riqueza histórica que se tiene en la región. Por ello, tras dar a conocer el hallazgo, las autoridades comunales lanzaron una convocatoria para conformar el Museo Comunal en Jarácuaro, con las piezas que se han sacado del lago, pero también con las donaciones que pueden hacer e incomodato a los pobladores para resguardar el patrimonio que les da identidad. Hicieron un llamado al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, para que visite la comunidad y conozca el trabajo en pro del rescate del lago y los hallazgos de cerámica, canoas tradicionales denominadas teparis, además de material ceremonial encontrado en el fondo seco del lago de Pátzcuaro. Asimismo, exhortaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para que destine una cuadrilla de arqueólogos, investigadores y realicen los trabajos pertinentes para saber la temporalidad y posible uso de estos utensilios. Papel trascendental en la conformación y expansión del Estado Purépecha. De igual forma, es originario de Jaracuaro, uno de los personajes históricos más importantes de la historia prehispánica de Michoacán, el Casonzi o Irecha Tariacuri, el Sacerdote del Viento. Asimismo, es una comunidad epicentro de la cultura purépecha, al ser cuna de muchas danzas y pirecuas que dan identidad al Estado de Michoacán, como la danza de los viejitos y un pueblo artesanal donde por cientos de años han elaborado sombreros tradicionales. Finalmente, los comuneros de Jaracuaro y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán señalaron que ya tienen dos opciones donde se podría ubicar el museo comunitario, pero es necesario apoyo gubernamental para su construcción. Se dijeron seguros de poder coleccionar hasta 300 piezas arqueológicas en la primera convocatoria, por lo que reiteraron la invitación a la población para proteger el patrimonio y evitar actos de saqueo como los que recientemente se han dado a conocer en la localidad donde la ronda comunitaria ha detenido al menos cuatro veces a personas que extrajeron piezas del lago de Pátzcuaro. Informo para Noti13, Margarita Reola.